Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Fiesta de buitres el temporal, pasacran carne en la libertad. Fiesta de buitres el temporal, pasacran carne en la libertad. Perros viadosos aullarán, fiesta de buitres el temporal. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el sur, otros seis que quedan para el sur. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. Ay mi compañero déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ay mi compañero déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ay mi compañero déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ya le disparan al corazón, sangre que brota a lumbra el sol.